Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una aforía, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Tráigame un cus que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve, hoy se sale, ser bueno y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Si no me conoces no me señales Pero yo me conozco tus males Como Héctor Elfadero Como Héctor Elfadero yo salgo pa' la calle con dos mija normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mí primero, yeah Tirando billete adentro el putero Pues carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo honesto ya de quién se en paz Me importa un carajo con quién te vas Dile a tu ma' que ya no me hace falta Que ahora tengo segras de más Tengo a la blanquita que me hace las fans La rockerita que se lo meto con T-Vans La fiesta, la rubia, modelo Si eso es sin contar to'a las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' pelear ni estupideces Búsquete a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merece Más mami dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle Y nadie pa' hacer que yo me enderece Hijo de yo la última vez que en alguien yo confié Me compré una euforía, Cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Alex Kila I'm for kicks Díelo ya I'm for kicks Díelo ya I'm for kicks I'm for kicks I'm for kicks I'm for kicks Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta, que en la cintura daré vela Más becas del frente y que subes a tela que usted se ha pintao Que hasta aquí a ti te duele hacer de mí, bebé No te me salgas del frente, baila lo fuerte que importa la gente Algarve que no importa el atente Tu eso está a mí, bailándote tipo este My maná te diré, ey Esto no para hasta que te sin conciencia Que fuentes la paciencia y que sueltes la pierna Más vamos a meterte, chula tú tienes Es adicción ¡Gracias! ¡Gracias!